... un país más fuerte, más robusto que en aquel momento que antes de iniciarse la pandemia. Es decir, como país convertimos una crisis en una oportunidad. Y creo que hoy estaremos de acuerdo en que la aprovechamos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya no han escuchado a boraños que España salía de esa pandemia más fuerte todavía. Y que hubo una oportunidad y la aprovecharon. Y vaya que si la aprovecharon, pero bien aprovechada. Se están hablando, amigos, el otro día hablaba de los centenos de casi 8.000 millones de euros en sobrecostes y mordidas. Pero ya empieza a haber estudios de que pudo haber hasta 25.000 millones de euros en sobrecostes y mordidas. Esta es la situación que estamos viviendo en estos instantes, amigos. Sobrecostes y mordidas. Y aprovechando que el episodio que pasa por Valladolid, pues ahora esta gente directamente intenta tapar toda esta corrupción que ya llega abiertamente, amigos. Esto luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver, se lo voy a explicar. Esto ya es una pocilga, pero de las pocilgas, pocilgas, donde los cerdos están ahí abandonados y llevan toda la vida revolcándose la porquería. Y ahí es donde se revuelca el Partido Socialista. Se lo estoy diciendo todas las semanas. Atención a lo que hemos visto hoy, que el comisionista, y luego lo explicaremos con más detalle, el comisionista del caso Coldo, fue a recoger a Delsi Rodríguez. Pero claro, vemos que Zapatero le consiguió una entrevista, precisamente, al CEO de Globalia. Y ese CEO de Globalia, ¿a quién había contratado? A supuesto comisionista de Coldo. Luego lo vamos a ver. ¿Y qué trajo Delsi en esas maletas? Pues hombre, empieza a especularse de que Delsi traía, presuntamente, el pago de la deuda que tenía con Venezuela. Pero si todo esto empieza a cajar, pues si Zapatero consiguió la entrevista, podríamos hablar de que el comisionista, presuntamente, podría ser el testaferro de Zapatero en toda esta operación. Luego se lo vamos a hablar, amigos, porque lo que está pasando en este país es de Aurora Boreal. Y para colmo, Begoña Gómez. Es que todo empieza por Begoña Gómez. Begoña Gómez, las informaciones que nos están diciendo hoy, es que directamente tenía tratos con Globalia para importar mascarillas y respoladores, con una filia de Globalia. Si es que todo es lo mismo. Estaban todos metidos en lo mismo. Si lo dice el señor Bolaño, tuvimos una oportunidad y la aprovechamos. Y vaya que si la aprovecharon. Porque esto está saliendo lo que está saliendo ahora. Pero cuando salgan los contratos de Illa con los chinos mandarinos y con las empresas de Cataluña, se van a quedar ustedes directamente con los pelos como escarpias. Mientras tanto, ¿qué dice el sátrapa de la Mucloa? Pues se ha marchado a Brasil, ahí abroncando a los periodistas y diciendo que él, lógicamente, que Almengol ha dado todas las explicaciones y que el Partido Popular no es nadie para pedir explicaciones. Que tienen que callarse porque los culpables de toda la corrupción del PSOE es el Partido Popular. Escúchenlo. Que existan implacables contra esa corrupción y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. Y a partir de ahí, pues evidentemente, tanto los ministros o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente, claro, que cuentan con mi respaldo. Entre otras cosas porque cuando hablamos de defender la democracia, de luchar contra estos casos de falta de ejemplaridad o de corrupción, también defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador, que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública, en este caso de la opinión pública española. Y desde luego también ser consecuente y coherente. Y si se exigen esos estándares de ejemplaridad, aplicarse a su mismo partido. Y eso es algo que yo no veo desgraciadamente en la oposición. ¿Pero qué habla este hombre de ejemplaridad? Un tipo que va a vender a España por permanecer en Moncloa a los sediciosos. Un tipo que nos encerró de forma ilegal. Un tipo que está vendido a Marruecos. Un tipo que ha estallado el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. En las narices, donde hay implicados, la mayor parte de su gobierno están salpicados, incluso está salpicada su mujer y me estás hablando de ejemplaridad. Tú, que no dices una verdad ni equivocándote, por favor. Y es que claro, cuando a uno oye a este señor, que está descalificado por sí mismo. Porque este señor, amigos, imagínense que imputan a Begoña Gómez. Si imputan a Begoña Gómez, Pedro Sánchez no dimite. Directamente se divorcia antes que dimitir. Ese es Pedro Sánchez. Un personaje, amigos, que es capaz de justificar lo injustificable. Justifica a Armengol, que le han pillado con el carrito de los helados. Hoy ha salido noticia, que luego la veremos. Que Armengol dio 10 millones de euros a empresas offshore, de paraísos fiscales. Estos, ¿se acuerdan ustedes cuando un ministro del señor Rajoy, porque tenía una empresa en un palacio fiscal, lo que hicieron, fue Soria precisamente, lo que hicieron, que tenía que dimitir, que tenía que emitir, porque tenía una empresa en un palacio fiscal. Entonces esto es dimitir, ¿no? Esto es habría que perseguirlos hasta la Antártida dándoles palos. Porque son una manada, son una manada que se vieron con la oportunidad de oro, como lo ha dicho Bolaños, para sacar dinero, mientras la población española sufría una de las peores pandemias de su historia. Pero mientras tanto, ¿qué va haciendo la oposición? Pues hombre, el señor Semper, en este caso, ha salido a la palestra y ha dicho que el señor Sánchez, que tiene que dar explicaciones. Exactamente, señor Sánchez, ¿por qué fue Ábalos, Coldo y Aldama, el comisionista de la trama, a recoger a Delsi Rodríguez? ¿Qué es lo que llevaba esas maletas de Delsi Rodríguez? ¿Podría llevar el supuesto pago del gobierno de Venezuela a Globalia? Porque nadie entiende por qué Aldama estaba allí. Porque claro, aquí ya empezamos a hablar, y luego hablaremos de la trama internacional. Y la trama internacional está en Venezuela y presuntamente está Zapatero detrás de ella. Por eso quieren buscar un puestecito en el Parlamento Europeo para que esté aforado. Vamos a escuchar al señor Semper pidiendo explicaciones al señor Sánchez. Esta semana sabemos, por información publicada en prensa y que interpela directamente al presidente del gobierno, sabemos que en el aeropuerto de Barajas se recibió a la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Fue recibida por un ministro del gobierno de España y posiblemente por algún comisionista. También beneficiándose de la trama surgida en torno al Ministerio de Transportes y que a día de hoy ya afecta a varias comunidades autónomas, a varios ministerios. La pregunta que nosotros le hacemos al señor Sánchez, como presidente del gobierno, como máximo responsable de este gobierno, es ¿conocía el señor Sánchez esta reunión en el aeropuerto de Barajas? ¿Conocía la naturaleza de la misma, lo que allí se trató? ¿Conocía el contenido de las supuestas maletas que en ese aeropuerto fueron intercambiadas? ¿Conocía el señor Sánchez todo esto? ¿Y qué impacto tiene este encuentro y la visita de la vicepresidenta de Venezuela en el rescate de empresas en boca de todos, como Plus Ultra y como otras compañías españolas? La pregunta es directa, es razonable que nos la hagamos y los españoles merecen una respuesta por parte del presidente del gobierno. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Parece que está pidiendo perdón. Cuando tenía que estar como una fiera pidiendo responsabilidades a Pedro Sánchez, el Partido Popular tenía que estar como una fiera. Y por cierto, todavía no he visto salir al señor Abascal decir absolutamente nada de este caso. Ojo, algo que me sorprende. Pero hablando del señor Semper, oiga, usted no vaya pidiendo perdón. Es que el Partido Popular tiene que ir a por todas. Si queremos estar a ese señor, si no te van a tomar el pelo. Como lo que está haciendo Sánchez. Claro que el señor Sánchez sabía que fue Coldo, que el señor Sánchez sabía que fue Aldama y que fue Ábalos a recoger a Delsi. Pero si los mandó él. Si los mandó él. ¿O te crees que cuando llega la vicepresidenta del gobierno de Venezuela de una narcodictadura cuyo paso tiene prohibido a España, no llaman a Moncloa y no se entera el señor Sánchez? Es que, es que bueno, esa pregunta ya es hora, porque ya lo sabes. Vais más allá. Pero ¿qué vamos a hacer, amigos? Mientras tanto, mientras tanto, Sánchez ha dicho que ya hay amnistía, se va a poner, se va a bajar los pantalones, se va a poner mirando a Cuenca y va a dejar que los independentistas directamente hagan de él lo que él haga. ¿Que quieren la amnistía de terrorismo? Terrorismo. ¿Que quieren amnistía por casos de corrupción? Casos de corrupción. Da lo mismo. Da lo mismo. Este hombre tiene una salida hacia adelante, va a aprobar la amnistía sí o sí. Una amnistía que, por cierto, nace ya muerta porque ya ha dicho Europa y han dicho los jueces que va a haber esa cuestión de perjudicial que la van a tumbar. Escuchen la siguiente noticia. PSOE, Junts y Esquerra han anunciado un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía después de días de trabajo conjunto, aunque sin desvelar hasta este jueves el contenido de la misma. Este miércoles, el Ejecutivo ha afirmado que están en la recta final de la amnistía y han rechazado aclarar si se tocará el terrorismo en la ley. Ya lo verán en la enmienda. Si les quedan pocos minutos y pocas horas para poder conocer la transaccional. Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo. Estamos en la recta final. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación. Esquerra Republicana se ha mostrado abierta a introducir cambios en la ley de amnistía aunque asume que no será perfecta. Si el PSOE se ha abierto a poder mejorar, ampliar, pues ahí estamos. No existe la ley perfecta. La previsión es que la Comisión de Justicia apruebe este jueves un nuevo dictamen que podrá ser el mismo que cayó en el Pleno u otro con las modificaciones que introduzcan vía enmienda. Aprobado el dictamen el siguiente paso será elevarlo al Pleno del Congreso que podría votarlo el jueves 14 de marzo o a la semana siguiente. Pues ya lo tienen, amigos. Dice Bolaños es una ley para reconciliación. No, no. Es una ley para que el sáltrapa y tú permanecéis en Moncloa. Esto no reconcilia a nadie. Ya ha dicho el señor Pusdemont que van a mantener el conflicto constante con el Estado. En definitiva, amigos. El golpe de Estado ya está. Hay que ir todos manifestándose. Hay que seguir luchando porque nos jugamos España, nos jugamos la democracia ante un gobierno criminal, ante un gobierno que nos ha secuestrado el Estado de Derecho y ante un gobierno, amigos, que está arruinando a todos los españoles. Y como siempre les digo, me acompañan en este programa para luchar contra el eje del mar. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre también estará en el programa de hoy el señor José Antonio Vera. al que se lo une don Roberto Centeno. También estará el hombre de moda don Fernando Sancho, Fran Simón, Alicia Rubio y también estará nuestro querido Juan Diego Requena. En un programa que no se pueden perder, amigos, recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. También se la pueden bajar. Si no tiene uno, compresen un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Nos pueden seguir también a través de Roku en Estados Unidos y ya saben que ya estamos en toda Hispana América en las cableras a través de TV Libertad. En redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque el Delsi Gay tiene muchísimas ramificaciones. ¿Qué hacía el comisionista de Coldo en Barajas para cobrar la deuda de Maduro? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién es Víctor Aldama? Un tipo que hasta el año 2019 no tenía una actividad reconocida y que de golpe y porrazo contrata a Globalia, o sea, se, Air Europa, para que este tipo sea el intermediario para cobrar una deuda de 200 millones millones de euros? ¿Ustedes creen que una compañía como Air Europa le va a dar 5 millones de euros con el señor Aldama que es un pintamonas para que negocie para que negocie con Maduro directamente una deuda que tienen de 200 millones de euros? Esto no tiene ni pie ni cabeza, amigos. El señor Aldama, ¿saben ustedes lo que huele, señor Aldama? Al testaferro, al presunto testaferro del señor Zapatero. Si es evidente, amigos, si es evidente porque Hidalgo se reúne en Caracas en secreto con el señor Maduro. ¿Por Aldama que es un piltrafa o por Zapatero o presuntamente por Zapatero que es el embajador de la narcodictadura? Porque ¿cómo empieza toda esta trama? Y siempre, amigos, hay que hablar del trío Calavera. El trío Calavera que es Bono, Moratinos y Zapatero. Por eso llevábamos esta semana hablándole de la trama internacional y ya empiezan a salir los vínculos de la trama internacional y en la trama internacional presuntamente parece que está Zapatero. Efectivamente. Les hablamos de que no miraran hacia Coldo, que miraran el señor Cerdá, ahí salió Cerdá, que miraran hacia Begoña Gómez, se dio Begoña Gómez, que miraran hacia Zapatero, ya lo decíamos, ha salido Zapatero y ahora sale la trama internacional. Porque les voy a contar lo que seguramente ha pasado. Pues Globalia se pone en contacto con la primera dama y la primera dama pues se pondría en contacto con el señor Zapatero, que es el que mece la cuna del gobierno de Sánchez. El señor Zapatero le diría a los de Globalia, yo presuntamente todo esto, hay que decirlo siempre con el presuntamente porque no está confirmado, es lo que creo que yo ha podido pasar y seguramente pueda haber pasado, el señor Zapatero habla con los de Globalia y dice yo aquí no me puedo meter, pongamos al señor Aldama como mi presunto testaferro y ahí sale el señor Aldama que formaba parte del núcleo corrupto anexo al PSOE que sale de testaferro y es el que firma los acuerdos y empieza a funcionar todo. Llega la reunión con Maduro ¿ustedes creen que la reunión con Maduro y Hidalgo la ha conseguido Aldama? O sea, Aldama no le dejan pasar ni de la acera del palacio de Maduro, no le dejan entrar ni en Caracas. ¿Quién consigue la reunión? Pues efectivamente, ¿quién la va a conseguir? ¿El único que puede conseguir la reunión con Maduro? Pues el señor Zapatero. ¿Y qué es lo que pasó en esa reunión? Pues presuntamente y todo esto siempre presuntamente porque hay que remarcarlo pues seguramente que acuerdan el pago de esa deuda. Y dirán ¿y cómo Maduro va a pagar 200 millones de euros? Pues claro, le diría Zapatero oye, paga y ya te daremos algo por debajo. Y diría él saca manteca Maduro pues para adelante y ahí en ese contexto y todo esto lógicamente está por confirmar hay que decirlo pues es el viaje de Delsi. Es lo que se está hablando. Delsi entra con sus 40 maletas y ahí podría haber estado el pago. Podría haber estado el pago. Por eso viene Aldama a comprobarlo. Porque ¿qué pinta Aldama en que Delsi meta 40 maletas que decían que se llamaba cocaína, que se llamaba oro, etcétera, etcétera? Según se está diciendo puede que en esas maletas estuviera el pago. Lógicamente eso habría que verlo si se ha hecho el pago o no se ha hecho el pago. Si se ha hecho el pago pues Europa tendrá su pago correspondiente y si se ha hecho el pago de esa forma pues estaríamos presuntamente ante un delito de blancamiento de capitales y en un delito de blancamiento de capitales ojo donde habría presuntamente dos colaboradores necesarios Aldama y Zapatero. ¿Y por qué Sánchez ahora quiere meter a Zapatero en Europa? Pues evidentemente amigos ustedes son muy listos porque a mejor esta trama le salpica y necesita cobertura legal que esté aforado básicamente y ojo espérense ustedes que en las listas europeas no meta también a Begoña Gómez como aforada. Diciendo que es una persona súper bien preparada pero en definitiva amigos lo de Delsi Rodríguez puede tener explicación en lo que les hemos contado porque lo que está claro es que aquí lo que une Globalia con Venezuela es primero Begoña Gómez luego Zapatero luego Aldama y luego Maduro y como respuesta final Delsi la fea porque ustedes saben perfectamente que Maduro no va a pagar ni un duro si no hay comisiones por medio y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad no es la que dice Pedro Sánchez la de destruir el Estado de Derecho no no la de engañar a la gente no 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 Sánchez esa no es la verdadera libertad la de tapar la corrupción no Sánchez esa no es la verdadera libertad amigos recuerden que la verdadera libertad siempre consiste en estar bien informados y vamos a continuar porque esto de las mascarillas da para mucho para da directamente para 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 hacer una enciclopedia mire lo que dice la noticia dice las decisiones de Armengol tras ver las mascarillas falsas avaló la trama ante otros gobiernos y contrató a Globalia nada más y nada menos tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre buenas noches doña Esperanza ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenas noches pues en fin un poco un poco sobrepasada ¿no? por todo esto pero bueno vamos a empezar por Armengol por lo menos para ir orientándolo ¿no? la de gobierno que tenemos en España la verdad que parecía que era suficiente con la ley de amnistía que nos habían propuesto hace unos días hace 15 días ¿no? y ahora resulta que es que vamos a empeorarla todavía muchísimo más para que incluya también a los traidores y a los terroristas y esto pues yo creo que nos debería llenar a todos de vergüenza y de oprobio y encima con todo lo que se está sabiendo de la corrupción en el Partido Socialista que solo sirve para que digan los doctos socialistas que claro que la corrupción es del Partido Popular es de vergüenza de verdad bueno lo que hizo ayer Armengol directamente es decir que toda la responsabilidad era de los funcionarios y del Partido Popular pero es que esa es la teoría ya de todo el gobierno de Pedro Sánchez Armengol dijo dio dos razones por las cuales conservaba las mascarillas pero no las daba la primera totalmente incongruente decía bueno es que es por si acaso las necesitamos porque estamos en momento de pandemia y la otra razón era no las hemos conservado porque aunque no sirven para reclamar el dinero tienen que estar todas enteras o sea que no las iba a repartir todo eso en una misma comparecencia dio esas dos razones incompatibles entre sí y además inexplicables la señora Armengol ha dicho muy bien el señor Tellado que no debería permanecer ni un minuto más en su puesto y luego a lo largo de su comparecencia dijo que ella tenía que ser imparcial como presidenta del Congreso y lo que hizo fue como siempre hacen estos señores atacar al Partido Popular en cosas en las que el Partido Popular nada tiene que ver dice no es que el señor Tellado está mencionado y acusado de haber tenido una reunión oiga que precisamente la Guardia Civil lo que dice en ese informe es que el señor Tellado no mantuvo esa reunión señora Aguirre ha salido ha salido otra noticia que dice que Armengol adjudicó contratos millonarios a empresas también en la pandemia esto es un suma y sigue de esta señora que ya tiene un referente esta señora hizo rico a su marido y ahora pues con el tema de las mascarillas lo que se está viendo es que directamente hizo y deshizo como dio la gana y ahora tendrá que dar muchas explicaciones que por cierto no da pero bueno ya antes de ser presidenta del Congreso la señora Armengol tenía dos razones muy gordas para haber tenido que dimitir primero que tenía encerrados a todos los ciudadanos de las Islas Baleares y ella estuvo de juerga hasta las dos y pico de la mañana en un local del que la tuvieron que echar ya le digo cuando tenía toque de que en todas las islas esa una pero la otra y todavía mucho más grave es que todas las menores o algunas o varias de las menores que estaban bajo la custodia del gobierno de las Islas Baleares resulta tan prohibido y eso lo quería el gobierno y no hizo nada esas dos razones ya se ha acabado de emitir y ya la de las mascarillas ya que le voy a usar Pues doña Esperanza Aguirre como siempre un placer tenerla aquí en el Mundo Rojo recibo un gran abrazo un placer es mío muchísimas gracias por tenerme nada un placer gracias a usted y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque con nosotros está don Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está usted? Muy bien un placer estar aquí Jesús Ángel con todos vosotros Voy a dejar un minuto para que me diga su opinión sobre la comparecencia de Francina de Mergol y todos los datos que están saliendo de ella en un minuto así es capaz de resumirlo Bueno pues una vez más un representante del Partido Socialista usa los medios de comunicación para intentar justificar algo que es injustificable y una vergüenza ético-moral lo que estamos viviendo en estos días que yo creo que al final de todo esto se resume en que el Partido Socialista es un partido corrupto y que deben dimitir y volver a hacer unas elecciones a nivel nacional Vamos a seguir amigos porque miren la noticia dice el director de salud de Baleares desmiende a Armengol y dice que nunca se informó sobre la reclamación de las mascarillas ahí lo tenemos la noticia dice también que la oficina anticorrupción denuncia que Globalia duplicó el precio de los vuelos que cobró a Armengol ahí tenemos otra de nuevo Globalia ahora conectada con Armengol los vuelos que los duplicó etcétera 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 esto de Globalia que es una empresa super seria con el señor con el padre con el padre pero desde que la ha cogido el hijo está metido en todos estos movimientos oscuros de las mascarillas por no decirlo de otra forma a ver no sé cómo no sé cómo decir esto finamente pero Globalia junto con Europa es una empresa muy mal gestionada donde el padre hubo un momento que se fue de ella que ya tuvo problemas desde el inicio porque no tenía la licencia para empezar a operar desde España o desde Europa luego la ha cogido el hijo yo soy amigo personal de algunos miembros de esa familia el hijo fue un desastre absoluto como muchos hijos de papá que se vienen a más con el trabajo de esto de los padres pero al final del cuento aquí hay una cosa ¿quién ha funcionado muy bien excepto Iberia que bueno Iberia tenía muchos problemas pero no ha dejado de hacer vuelos a Venezuela excepto a Europa y ahora me dices que es Venezuela y Venezuela es un narcoestado no digo más bueno Venezuela es un narcoestado cuyo embajador es el señor Zapatero por cierto me están mandando mensajes diciendo que hablemos de la mina de oro Zapatero un día hablaremos hablaremos de eso ya hablamos en su momento pero mientras tanto como están las cosas en el partido socialista están las cosas muy mal atención que Paje está viendo que se queda sin partido que Sánchez le importa todo un pimiento contad está en Moncloa pero después de Sánchez si cae Sánchez el partido socialista seguramente que estará a punto de desaparecer si no desaparece escuchen a Paje es que no existen protocolos para gestionar un caso como este yo tengo el convencimiento de verdad lo digo en serio desde el presidente del gobierno a los cargos que conozco yo creo que no están en esto para lucrarse puede ser que hoy por hoy todavía no sabemos exactamente donde acaba este hilo de esta madeja y lo primero es saber que ha pasado primero saber que ha pasado y por supuesto contar por los sanos y cuanto antes mejor desde luego lo que pasa que lo que más me preocupa ahora mismo es que no parece que las soluciones puedan ser rápidas porque hay demasiada información y creo que va a ir más de manera que lo que me preocupa es que esto va va a presidir la política española durante bastante tiempo y me duele mucho porque yo a todos los cargos que conozco la autonomía lo veo proceder sinceramente con intención correcta otra cosa distinta al entorno de los políticos a veces crecen alimañas y nos hacen mucho daño pues ahí tenemos al señor Paje el señor Paje está hablando de que esto es el principio de lo que va a salir y que se puede llevar a todo el partido o sea en las elecciones europeas puede ser esto pues una tóntica o catástrofe ya pasó en las elecciones gallegas pero a este ritmo se quedan sin partido las elecciones europeas van a ser muy divertidas ya te lo anticipo aquí que van a ser muy divertidas porque va a haber diferentes partidos con gente muy renovada y circunscripción única va a pasarle al bueno va a pasarle una ola por encima al partido socialista que yo creo que alguno de los varones como el señor Paje se lo están viendo venir y bueno tienen un problema un problema grande esto no es un tema de Sánchez esto es un tema del PSOE el PSOE siempre históricamente ha sido un partido corrupto o sea que no nos cuenten ahora películas que es que podemos irnos es que ahora claro ahora viendo los individuos que ha tenido el PSOE como el señor Sánchez actualmente el señor Zapatero pero es que no nos acordamos de Felipe González que ahora ponemos a Felipe González como un estadista con los casos Filesa, Malesa Tainesport que parece que no nos acordamos de eso pero es así entonces el socialismo es una enfermedad gravísima gravísima que deriva en estas cosas a mí no me puede contar Paje lo que me está contando porque aquí está metido los ministros cuando un ministro tiene un negocio o cercanos a él tiene un negocio y el ministro llama a los presidentes de las comunidades autónomas o a otros ministros para que le compren algo a un amiguete suyo eso aparte de corrupción es ético y moralmente es reprochable no puede hacer eso un político pero hombre de qué estamos hablando Paje y encima dices que que no entiendes que no entiendes tú a lo mejor ten cuidado que a lo mejor tienes que callar tú de lo que pasa en Castilla-La Mancha y de lo que ha pasado con tu amigo Bono cuidado pues efectivamente amigos la trama la trama internacional que ya va saliendo de todo esto luego lo vamos a ver más a fondo pero atención que es que Sánchez amigos es de lo peor que es lo que dice la noticia dice Sánchez a la desesperada acusa al PP de convertir el caso Coldo en un bulo como el 11 de marzo dice en vísperas del vigésimo aniversario de los atentados de Madrid en los que 193 personas resultaron asesinadas el presidente del gobierno Pedro Sánchez acusa al Partido Popular de convertir el caso Coldo en un bulo como el del 11M en una conversación informal con los periodistas que les acompañaban en su viaje a Brasil y Chile el jefe del ejecutivo ha criticado la actitud del Partido Popular comparando lo que está diciendo ahora con el mayor bulo de la historia política cuando el gobierno de José María Arnar aseguró que la masacre de Madrid fue culpa de ETA durante varias horas bueno este hombre miserable no es es lo siguiente porque si hablamos de bulos es el bulo de los yihadistas ¿eh? Sánchez porque Arnar lo que le dijo tu policía la policía que estaba con el Partido Socialista que en principio había sido había sido ETA pero vamos el 11M sí que es un bulo manipulado por ¿quién? por la mano que mece la cuna de tu gobierno aquí han salido informaciones donde se dice que Zapatero sabía que el 11M presuntamente lo habían cometido los servicios secretos de Marruecos y de Francia por eso que bulo es la versión oficial que nos habéis contado la milonga oficial eso sí que es un bulo pero decir que en dos o tres horas en el mayor atentado del mundo comparar que eso era un bulo con que tu gobierno estén pringados todos tus ministros y tu gobierno o miembros de tu gobierno y personas cercanas a tu gobierno hayan metido la mano en la caja es directamente de ser un auténtico miserable señor Simón yo de verdad es que que salgan ahora con lo del 11M tienen que estar extremadamente desesperados o sea una de las mayores mentiras de la historia española que no se ha hecho tanto daño a los españoles donde se ya se sabe yo creo que yo creo que no hay español normal que no sepa todas las mentiras que ha habido alrededor del 11M y todas las cosas que están por aclarar del informe de la parte oficial de la parte extraoficial hay cosas que sabemos que evidentemente no son ciertas y que salgan ahora con esto la degradación moral que tienen estos personajes la verdad que clase de políticos tenemos que clase de sociedad estamos creando o están queriendo crear no se puede degenerar tanto y caer tan bajo yo creo que lo que deberíamos exigirles es un cambio de sistema que es lo que necesitamos en este país que el sistema cambie o sea no vale nuestros políticos no valen estos sistemas cada vez tú lo ves diariamente que estás con la actualidad pero cada semana que se viene aquí es un escándalo nuevo es una vergüenza nueva son más imputados metidos en tramas de corrupción de escándalos esto de verdad y mientras tanto España es un barco que se hunde desgraciadamente es un barco que se hunde el otro día salen los datos del paro y como siempre mintiendo mintiendo que podemos explicar cómo miden estos señores el paro ahora con el 11M hay que ser hay que ser desgraciado a la persona para sacar esto ahora pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice el Desi Gay el comisionista de Coldo fue a Barajas para cobrar la deuda de Maduro con Globalia la agencia tributaria destaca que el comisionista de la Trama Coldo Víctor de Aldama posiblemente estuvo en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 durante el controvertido aterrizaje de la Delsi la FEA vicepresidente de Venezuela con el que directamente el grupo Globalia reclamaba 200 millones porque no haber pagado y en el que el señor Aldama pues supuestamente era el comisionista que iba a hacer todas esas gestiones tenemos al otro lado de Sky al señor José Antonio Vera buenas noches José Antonio ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús estupendamente don José Antonio esto ya es chusco no lo siguiente o sea se supone que el señor Aldama negoció con el gobierno de Maduro que le pagaran una deuda global de 200 millones de euros y claro cuando viene Delsi aquí a Madrid que no tenía que haber entrado porque estaba directamente prohibido por la normativa europea ¿a qué va el señor Aldama a ver a Delsi y las 40 maletas? Sí no bueno es que el caso de Delsi la FEA como la llaman pues es efectivamente es un saco de infondo fue algo absolutamente estrambótico desde el primer momento porque acuérdese don Jesús que ahí es donde conocimos la figura de Coldo yo por lo menos jamás la vida la había visto antes y ahí fue donde vimos que Ábalos fue en un coche que no era el oficial sino que era en un coche privado que había que preguntarse por qué va en un coche privado y ahí va con Coldo y un señor que en fin aparentaba mucho que ocupaba mucho espacio y que ahí es donde empezó a darse a conocer claro va en un coche privado y él dice no es que voy a ver a mi amigo un ministro no sé qué entonces no dijo que iba a ver a Delsi si usted se acuerda porque hay que hacer un poco de memoria sobre este tema él dijo que iba a ver a su amigo el ministro de no sé cuántos que viajaba con Delsi en ese avión en realidad iba a otra cosa como bien sabemos porque se ve que nadie quiso ir a hacer la gestión que fuere que todavía no sabemos cuál es pero que esperamos a verlo en algún momento y bueno al final él tuvo que reconocer primero reconoció y dijo que bueno que sí que había saludado a Delsi pero que solo la había saludado luego cuando la prensa porque aquí la prensa hizo como está haciendo actualmente en todo lo que es el caso Coldo y demás casos derivados cuando se le pone negro sobre blanco de que efectivamente no era solamente un saludo sino que había estado más tiempo pues al final tiene que reconocer que estuvo 20 minutos que entró en el avión que estuvo con Delsi que Delsi salió que Delsi se estuvo paseando por la sala por la sala VIP digamos ellos decían que internacional etcétera etcétera y luego el tema terrible que algún día esperemos también saber de las famosas 40 maletas si es que eran 40 vamos yo no estaba allí no las conté pero como eso es lo que ha trascendido pues 40 maletas alguien no sé si usted recuerda también que por ejemplo la dirigente política canaria Ana Ramas que es una mujer pues muy popular y muy conocida dijo que y eso está y eso está grabado y eso pues en fin suscitó algunas reacciones etcétera que en ese avión no en las maletas pero que en ese avión iba el dinero famoso del oro venezolano que lo llevaban a Turquía pues o bien para cambiarlo o bien para hacer lo que fuere el trapicheo que fuere lo cierto de verdad es que el tema de las 40 maletas si es que fueron 40 es algo extraño 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 de verdad y algún día pues deberíamos saber y supongo que hay gente que lo sabe qué es lo que llevan las maletas cómo es posible que unas maletas que iban en un avión que no podía entrar en España sin embargo sí que entraran las maletas y acuérdese también de cuál fue el motivo que se pudo aducir para que desaparecieran absolutamente todas las tintas de vídeo en las que se había grabado el momento en el que Coldo Ábalos y ahora aparece este personaje el tal Aldama estuvo también pues con la señora Delsi Delsi la fea Delsi la vicepresidenta del gobierno de Maduro en aquel día que bueno que llenó tantas páginas de periódicos pero que desgraciadamente se fue olvidando porque aquí en España pasan muchas cosas y luego se van olvidando Señor Vera ya una última pregunta para terminar ¿Usted cree que el señor Coldo el señor Aldama y el señor Ábalos cuando se ha imputado van a cantar sobre toda esta trama porque esto es lo que parece que hay una trama práctica internacional que tiene una ramificación en Venezuela y en Venezuela ya sabemos quién está está Maduro y está su embajador el señor ZP Sí bueno usted ha dicho tres nombres yo añadiría porque hay uno más ahora que es el nombre de Álvaro Alvarito este que ha cesado hoy que es una persona con una larga trayectoria en el Partido Socialista muy amigo con muy buena relación pues con con todos los más importantes dirigentes que ha habido en el Partido Socialista y que ha ocupado puestos de responsabilidad en el Partido Socialista y que hoy ha sido cesado por el actual ministro por el actual ministro de transportes no son unos son varios y evidentemente aquí el problema que puede tener cualquiera de ellos es que alguno tire de la manta y evidentemente en principio todos yo creo que tienen interés en que nadie tire de la manta porque todos están perjudicados pero cuando las cosas se complican pues bueno ya vio usted que el otro día el señor Ávalos dijo que iba a proceder contra Zerdán porque había hecho público su DNI y datos personales suyos yo creo que Ávalos está mandando mensajes está diciendo mucho cuidado yo no voy a permitir que hagáis nada de mí porque evidentemente Ávalos sabe muchas cosas de esto de Delsi de Marruecos de cursos de los cursos de Marruecos y de Venezuela por supuesto y de otras muchas cosas en las que me parece a mí que no solamente está implicado él y el señor Coldo sino que hay una ramificación muy muy grande que afecta pues a muchos dirigentes del Partido Socialista y que probablemente el interés que todos tengan es que no se tire de la manta y que no se tire de la manta por cierto claro lo que dicen es que lo que va a intentar el señor Sánchez y el gobierno es desacreditar la investigación y utilizando algún tipo de procedimiento que haya sido indebidamente realizado conseguir que ese procedimiento no en este momento pero si más a la larga cuando pueda haber caído digamos el momento de tensión que ahora estamos viviendo desacreditarlo y en un momento determinado invalidarlo y que eso se puede hacer estando él en la Moncloa y estando en el gobierno porque efectivamente ya sabe usted aquello de quien depende la fiscalía pues eso entonces él considera que estando en el gobierno y estando en la presidencia del gobierno puede hacer cosas que si está en la oposición y fuera de la Moncloa no podría hacer pues esperemos esperemos que no señor Vera un placer como siempre tenerle aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo un abrazo muy grande y buenas noches porque amigo ya lo que lo que faltaba o sea bueno pues para eso quiere controlar el consejo general del poder judicial y para eso va a intentar aguantar como una garrapata de esas garrapatas que ustedes tiran y no se la sacan al perro pues como a esa va a aguantar Sánchez pero atención a esta noticia que es muy importante dice Zapatero logró que Maduro recibiera Hidalgo para negociar la deuda de Globalia antes de intervenir el comisionista de Coldo dice el comisionista de la trama Coldo Víctor de Aldama fue contratado por Globalia en septiembre del 2019 para cobrar la deuda de Venezuela con Air Europa en de 200 millones de dólares el informe de la agencia tributaria sobre la trama que recopila las investigaciones de Hacienda por la incidencia fiscal de lo que se denomina el negocio de las mascarillas analiza con detenimiento este cometido de Aldama previo a la pandemia y advierte que este recogió el testigo de José Luis Rodríguez Zapatero el expresidente Zapatero parecía haber fracasado en un cometido semejante el grupo acudió al expresidente del gobierno de España para que mediara a favor de la compañía para cobrar del país constata la agencia tributaria y recoge que Zapatero logró que Nicolás Maduro recibiera en el 2018 al presidente de Globalia en este encuentro el expresidente español habría logrado que Maduro se comprometiera a liquidar la deuda a cambio de una alianza estratégica con Air Europa pero la proclamación de Juan Guaidó en el 24 de enero del 2019 paralizó los planes apunta a la inspección la retribución pactada prevista en el contrato en el caso de éxito de Aldama era de 5 millones de euros llamamos la atención de la fecha y de las conexiones del señor Aldama con Venezuela subraya la agencia tributaria que justo antes de mencionar la citada retribución subraya que Aldama era el sucesor de Zapatero bueno esto amigos lógicamente hay que decir siempre presuntamente pero es que lo que huele es que Aldama era el testaferro de Zapatero y Begoña Gómez ¿por qué se reúne con Globalia con Aldama? porque Begoña Gómez es supuestamente le pone en contacto a Zapatero con Globalia y es Zapatero el único el único el único el único que puede solucionar el pago de Globalia Aldama no si Aldama es el último mono de la lista o sea es que Aldama no tiene ninguna posibilidad señor Simón Aldama no es nadie es una persona que en el 2019 no tiene actividad reconocida y coge Globalia y dice oiga le voy a hacer un contrato de 5 millones de euros para que usted me recaude 200 millones de euros que me debe Venezuela eso no se lo que nadie a no ser que Aldama fuera el presunto testaferro de Zapatero en toda la operación y claro por eso Aldama y todo esto presuntamente va a ver a Delsi porque ahí podría haber venido ese pago del dinero que lógicamente habrá que justificar si hay Europa pues si lo tiene contraferencia no lo tiene contraferencia pero que digan que Zapatero fracasó no que Zapatero no podía pringarse en esta operación por eso puso presuntamente al tipo este Aldama hablamos de presuntamente y en España hay un refrán que dice que blanco y en vasija leche fija no es que en fin yo de verdad es que ves cada cosa ves cada cosa y encima tienes que andar fino pero mira aquí hay muchos personajes y muchas historias que contar pero hay una hay una relación entre Venezuela narcodictadura Partido Socialista y Globalia que es peligrosísima que es de verdad infecciosa y que por detrás tiene unas ramificaciones salvajes pero salvajes esto claro todo esto dices ¿cómo han llegado a todo esto? yo te quiero recordar que España tiene un personaje en la cárcel que sea el Pollo Carvajal que sabe muchas cosas y que el Pollo Carvajal que ahora ya nadie se acuerda de él ¿verdad? el jefe del contrapionaje de Venezuela a lo mejor está hablando y a lo mejor a quien le está hablando presuntamente imagino es a los guardias civiles y a las policías nacionales que están investigando todas estas cosas y a lo mejor saben muchas cosas más muchísimas cosas más tanto de Globalia como de los personajes del Partido Socialista y digo todo el entorno porque lo que está claro es que tú no pasas de estar en tu casa sentado a que alguien te pague 5 millones de euros por hacer de lo vista es que es que es de broma es que estas cosas de verdad son de broma pero vamos ustedes si tienen algún amigo en el Partido Socialista no se preocupen quédese en casa que mañana seguramente alguien le va a ofrecer 5 millones de euros por no hacer nada y aún así decimos presuntamente hombre por favor de verdad pero es que se creen que somos idiotas es que se creen que somos idiotas y entonces aquí detrás de todo esto hay muchas cosas más ya no vamos a hablar de Zapatero yo te recuerdo que es que les han pillado con dinero a gente del Partido Socialista saliendo de saliendo de Venezuela gente fundadora del Partido Socialista es que hablábamos antes de bonos y amigos y fin y eso estaba en la Audiencia Nacional y sigue estando en la Audiencia Nacional esto no es de ahora esto es de hace muchos años y para transportar las cosas se necesita una línea aérea y una línea aérea solvente donde se transporten muchas cosas no solo las maletitas de Delcy efectivamente amigos la verdad que esta situación se va abriendo la verdad que la trama internacional ya ha salido ya ha salido o sea no es el pobre Coldo no es el pobre Adama no es el no iba a decir pobre Ábalos que no es ningún pobre pero claro ¿quién faltaba? pues el de siempre el que desde el 11M Sánchez desde que entró en el 11M por ese infecto atentado que según informaciones que han venido aquí y según el señor Villarejo Zapatero conocía conocía que iba a haber un atentado y que lo hicieron los entrevistas secretos barroquíes y franceses no vengas ahora con el bulo de Aznar porque es que es que ya es una cosa es que nos mientas todos los días y otras cosas que nos lleves que nos insultes y nos escupas a la cara porque el 11M y luego vosotros por eso estás de rodillas una de las cosas que estás de rodillas con Marruecos es a lo mejor porque saben mucho del 11M y tienes que estar de rodillas pero amigos cuando no estás de rodillas un día después de salir de marcha y tomarse una copa además pues que tenemos tenemos esta de tos con esta de tos al día siguiente de esas noches largas largas que usted se levanta con un terrible dolor de cabeza pues se lo toma y se acabó la resaca con esta de tos dicen ustedes stop a la resaca y donde pueden encontrarlo pues lo pueden encontrar en su tienda más cercana de Nature House o en www.naturhouse.es o llamando al teléfono atención 918331335 llame de parte del distrito y ya verás como le hacen un buen precio y nos vamos a publicidad pero este programa no ha terminado porque ahora vamos amigos a hablar de Begoña de Begoña Gómez que ayer ya hablamos de la primera querella que le han puesto pero ojo es que Begoña Gómez seguramente también se van a tener que querella con ella porque mira noticias dice Begoña Gómez gestionó con globalia y portan mascarillas justos antes de su rescate ¿sabe la mujer del presidente lo que es el tráfico de influencias? ¿sabe la mujer del presidente que no se puede hacer de lobby? ¿sabe el presidente que no puede intervenir en ninguna acción donde esté su mujer su hijo su amigo por ejemplo el rescate de globalia o de a Europa? pues lo vamos a ver todo amigos porque Begoña Gómez cada día se hunde más en sus propias tierras movidizas no se vaya porque si no nadie a nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol